Cuando la ilusión es camalote que va por esas aguas fogando a la deriva Cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida Llora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor mamboretar? Hola, mi nombre es Noelia Cusolito, tengo 18 años, soy de Posadas Tuve experiencias en la radio, cantando en la tele, invitaciones de amigos En el colegio todos los actos siempre cantando y con el grupo de la banda Y en mi familia todos los sábados con el enlazado Para mi la música significa toda mi vida, desde chiquitita ya tengo incorporado Y desde los genes, tengo la música en mi sangre Con el canto triste del pobre mensú Noelia Cusolito, tengo la música en mi familia